Y hablando de información, mucha atención por favor, porque empieza un nuevo mes y con él vienen las nuevas medidas dispuestas por el COE nacional, dentro del semáforo epidemiológico o por la pandemia del COVID-19. Son varios los cambios que se aplicarán desde hoy y que buscan la reactivación de las actividades tanto económicas como recreativas en el país, que se han visto pues obviamente tan afectadas por la emergencia sanitaria. Pero mucha atención, para Quito, debido a la situación hospitalaria y el incremento de casos de coronavirus, no se aplicarán algunas de estas nuevas disposiciones. Y por ello, hemos preparado una nota donde conoceremos cuáles son esos cambios en los semáforos rojo, amarillo y verde que regirán desde hoy, miércoles 1 de julio. Vamos a ver. Dentro de las nuevas modificaciones en los tres colores del semáforo, se flexibilizan varias medidas y se permitirá la reactivación de algunas actividades que se mantenían suspendidas durante toda la emergencia sanitaria. Desde hoy, en los cantones con semáforo en rojo, el horario de toque de queda es desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Los vehículos particulares podrán circular dos días a la semana, de lunes a viernes. Sábados y domingos no hay circulación. El transporte urbano podrá operar conforme a las restricciones establecidas por cada municipio. Y se autorizan las consultas médicas en todas las especialidades. Con semáforo amarillo, en cambio, se reduce el toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana, excepto para Quito, donde se mantiene el horario anterior. Los vehículos particulares de lunes a sábado circulan tanto placas pares como impares. Los domingos 5 y 19 de julio podrán circular vehículos con placa impar, mientras que los domingos 12 y 26 podrán circular los vehículos con placa par. Los taxis convencionales y ejecutivos ahora podrán operar todos los días sin restricción. El transporte urbano e interprovincial puede circular con el 50% de su aforo. Se autorizan las reuniones sociales con un máximo de 25 personas, incluidos los velorios, pero debe respetarse el distanciamiento social de dos metros entre sí. También se permiten las actividades en parques, zoológicos y museos con el 30% de visitantes. Para los amantes del séptimo arte se autoriza la reapertura de los cines y también de los teatros con el 30% del aforo y estrictos protocolos de bioseguridad. Esta medida no aplica para Quito, allí seguirán cerrados. El COE también aprobó que desde el 22 de julio se abran las playas del país con la implementación del sistema de videovigilancia distanciados, que controlará que en estos espacios no se formen aglomeraciones. Y para los cantones con semáforo verde, se elimina el toque de queda. Se autoriza la apertura de gimnasios con un plan de bioseguridad. El 70% de los vehículos particulares podrán circular de lunes a domingo, alternando la movilización por el número de placas. Se reactiva el transporte interprovincial con el 50% del aforo, pero únicamente entre cantones con semáforo del mismo color. Ante esta flexibilización de medidas, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a actuar responsablemente, a seguir cuidándonos para evitar así un nuevo rebrote de contagios.